¡Suscríbete! 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 El color que ves al fin Después de la luz regresará Manos y pies regresarán Manos y pies regresarán Manos y pies regresarán Las paredes se te acercan más Los olores que te incitan a buscar La mañana es el ritual Los recuerdos te ahogarán por fin Mañana vuelves a vivir Briga el color que ves al fin Después de la luz regresará Manos y pies regresarán Manos y pies regresarán Manos y pies regresarán Manos y pies regresarán Manos y pies regresarán